¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Dame de Mbou. Nos encontramos con una cantante, compositora y productora colombiana que hoy nos viene a deleitar con una buena plática aquí en Dame de Mbou. ¡Un aplauso para... ¡Soy Emilia! ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contenta. Además, hoy amaneció fresquito aquí en la Ciudad de México, que eso raro. Rico, ¿verdad? Es. Ay, sí, parece Bogotá, delicioso. O sea, ¿cómo es allá en Bogotá? ¿Es igual? Así, fresquito. Sí, sí, o sea, aquí sube mucho la temperatura, ya nos quedamos como así y para abajo. La neta es que nosotros queremos conocer un poquito más de ti, pero sabemos que compones, produces, cantas, tocas el bajo, el piano, la guitarra y como, o sea, haces un montón de cosas. O sea, ¿cuál es ese proceso para que nazca una canción tuya? Porque sé que lo haces de diferentes maneras. Cuando empecé a componer para mi proyecto, empezaba desde el bajo eléctrico con un looper. Ok. Porque quería como no pensar en armonía, no quería pensar en nada de teoría musical, sino soltarte, o sea, relajarte y nada más como que salgan melodías sobre un beat y un bajo. Y hoy en día lo hago muy similar, pero lo hago como con drum machines, construyo como una base antes de empezar y luego siempre escojo temáticas, ¿sabes? Como siempre voy pensando todos los días cosas que me gustaría escribir y como que encuentras mucha inspiración en la calle, en tus seres cercanos, contigo, cuando te rompen el corazón, cuando te enamoras, cuando pasa algo. Como que realmente siento que hoy en día como que cada mes suelto más con la composición y encuentro inspiración en todo. Ahorita ya creaste tu segundo álbum, ¿no? O sea, ¿qué onda con Agri Dulce? ¿Cuáles son las influencias para crear este nuevo estilo que traes? Bueno, la pandemia fue una gran influencia y por eso se llama Agri Dulce. O sea, como que subes y bajas todo el tiempo en la vida. Tus sentimientos. Entonces, de pronto te despiertas y dices, ay, dormí súper bien, ¿no? Hoy dormí súper rico y pum, estás tomándote un café y alguien te llama y algo pasó. Y entonces tu buena mañana se fue al carajo. O sea, todo para el piso y después al ratito como que alguien te llama y te da una solución y otra vez estás feliz. ¿Cuál ha sido tu momento más dulce y más amargo durante la creación de este álbum? Yo creo que he tenido muchos dulces y muchos amargos. Ha sido un trabajo, digamos que el segundo trabajo discográfico de un artista es como todo un reto. Porque, ¿sabes? Tienes que hacer como un upgrade entre el primero y el segundo. Hay unas expectativas del público viejo, atraer público nuevo. Y siendo así como expectativas tan altas, tuve muchos altibajos en el proceso del lanzamiento. Fue un proceso bastante largo. La gente que no sabe hacer un disco a veces toma años, ¿sabes? Claro. O sea, no, yo creo que sí lo saben. O sea, todos los artistas favoritos se tardan años en lanzar entre un disco y otro. Y todo el mundo siempre está así a la expectativa como perrito. Entonces, el proceso del lanzamiento, los videoclips, como hay muchas piedritas en el camino que te pueden volver todo muy amargo. Pero una vez están las canciones afuera y, por ejemplo, las estás cantando en vivo, son los momentos más dulces. Oye, para hacer este álbum, sé que te fuiste a Corea del Sur. O sea, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Qué aprendiste de esta nueva cultura? Me fui a Corea del Sur para hacer el último videoclip. Estuve haciendo tres conciertos y el videoclip de Tú y yo, que es una canción que grabé en Colombia, sale entre Ciudad de México y Corea del Sur, combine un poco las dos culturas. Y como suena su nombre, es una canción claramente como que habla de una relación en pareja, tú y yo. Pero es una relación un poco complicada. Y me inspiré mucho en la pandemia, como a través de historias de mis vecinos, como los que podía ver, como por la ventana y todos los días. Todo el mundo espía a los vecinos, ahí en casa obviamente, nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Pues es que en la pandemia en Colombia fueron como casi seis meses encerrado en tu casa y hasta al final me volví amiga de mis vecinos. Como que nos despertaba y los saludaba hasta el otro lado. Uno era matemática, la otra era una científica. Bueno, nos reíamos. Y me inspiré mucho como en ellos y también una relación que estaba viviendo en ese momento. Y al hacer el videoclip quería captar como lo que inspiró la canción ese amor ajeno, ¿sabes? El que no te pertenece, el que ves por ahí en la calle, quien no tiene miedo como de demostrarlo. Y eso es lo que pueden ver. Bueno, pueden ver un montón de paisajes coreanos hermosos. Y también un montón de parejas caminando en la calle sin miedo. ¿Qué aprendiste de Corea? O sea, ¿comiste algo nuevo? ¿Alguna forma de vivir de la gente que está allá? Aprendí un montón de cosas. Kamsamida se dice como gracias a... Ya se me olvidó el buenos días, pero también me lo sabía. Y comí un montón de platos increíbles que son unos sabores que jamás vamos a tener por estos lados. Con unas especies súper diferentes. Un bimbab que es como, según ellos, como una sopa de papa. Pero en realidad es como un caldo lleno de, no sé, de carne y todo. Y se lo comen, es delicioso. Hacen como unos tacos, pero de lechuga. Escuchando tu música, me doy cuenta que tienes una visión diferente sobre la mujer. Dejando de lado la victimización y todo este rollo que vivimos día a día, ¿no? Háblanos un poquito de la perspectiva que muestras tú en tu música acerca de esto. Claro, pues es que cuando empecé a escribir canciones, aunque, digamos, he tenido mis desamores y todo esto, y me han acompañado en mis tuzas. A notarle por cada de Carla Morrison, todo ese pop que te hace llorar y te llega y te dices como, sí, yo también sufrí, ¿no? Yo sentía como que esas no eran las historias que yo quería contar, ni lo que yo quería transmitir. Yo soy bajista, tengo mi propio proyecto, soy, digamos, como decimos en Colombia, como muy echada para adelante, ¿sabes? Y así siempre vi a mi mamá, que era como la cabeza de familia, jamás fui una mujer débil. Y lo mismo con mi hermana, yo estudié en un colegio femenino donde todas las mujeres podían hacer todo, jamás vi un mundo con incapacidades hacia las mujeres, hasta que salí de la escuela, entré a la universidad y empecé a ver que la industria de la música sí era un mundo como que se guiaba más hacia la masculinidad. Mucho más hombres instrumentistas, productores, fotógrafos, es un mundo de hombres. Entonces, al hacer mi propio proyecto, como que yo quería demostrarle al mundo como que no se tenían que sentir así las mujeres. No siempre es la mujer que canta pop y que es víctima del amor y que no le hacemos daño a nadie, sino que a veces nosotros también tenemos mala intención. No entramos siempre a Tinder buscando el amor de nuestras vidas para nada. A veces buscamos a Tinder buscando a una persona para esa noche y ya. Y como que los hombres luego quedan como, wey, me usó. Y es como, pero entonces siempre se toma. Nos hacemos la víctima. Ajá, pero el papel en la música siempre es que la mujer es la víctima. Entonces, yo quería cambiar eso y quería también contar historias de nuestras vidas diarias que nos incomodaran a veces. Por ejemplo, hay una canción que a mí me llamó mucho la atención que se llama Sugar Daddy. Sí. ¿Qué onda? ¿Neta es una experiencia personal? ¿Qué pasó con esta rola? No, esa rola es una sátira, justo. Ok. Como toda la música urbana, el consumismo, ¿sabes? Como la mayoría de los hombres siempre cantan como, soy dueño de un mall y tengo mucha plata y te compro toda la chiquis, me llevo los bikinis, me la llevo en la piscis. Y entonces, yo escuchaba todas las canciones, todas las canciones y yo decía como, bueno, sí, pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma y el cuerpo? Y ¿qué te llena? O sea, ¿qué haces para no tener un domingo de bajón? ¿Sabes? Porque si nos guiamos solo por lo material y creamos todas las generaciones buscando mujeres que solamente busquen a alguien que le gaste todo y no son capaces de verse por sí mismas, pues que estamos creando la sociedad nada. Claro. Nada útil para nosotras. Y Sugar Daddy es una respuesta como a todo lo que me diste, pues muchas gracias, pero pues la verdad es que lo que yo quería era amor y tú nunca estuviste ahí. Ok, qué bonito, qué bonito. Vayan a escuchar esta canción. Y ahora, Emilia, tenemos una dinámica para ti al estilo Dame Dembo. A ver qué nos puedes decir. Vamos a verlo. La primera pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Una pareja obsesionada contigo o una pareja que es infiel? Alguien obsesionado conmigo. Yo soy Leo. Ah, muy bien, muy bien. Qué bonito. La siguiente pregunta es, ¿qué prefieres? Tener un Sugar Daddy o ser Sugar Mommy. Tener un Sugar Daddy. Un Sugar Daddy. ¿Cuáles son las ventajas de tener un Sugar Daddy? La neta. Pues que te consientan. Las desventajas es la libertad, ¿no? Yo tendría que tener un Sugar Daddy que me diera toda mi libertad. Solamente como dame la plata para poder hacer todos los videos, la música y todo de la vuelta. Ah, mami, quiéreme incondicionalmente, pero déjame mi libertad. Aunque sí, porque muchas veces son como muy, este, como te amarran, ¿no? Sí, a veces amarran un montón. Son posesivos, como por todos los bienes que te dan, creen que son dueños de la persona. Exacto. Y Sugar Mommy me parece complicado porque me siento como en el papel de estar educando a alguien. Entonces, no tengo hijos y no los voy a tener por ahora y no voy a educar a nadie más. Entonces, qué pereza. ¿Estás soltera en ese momento para todos los chicos guapos que nos están viendo aquí en Dame de Moog? En este presente, no. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Olvidar a todas las personas que conoces o olvidar quién eres? Verga, eso está... Ush. Está cabrón. Es como Harry Potter cuando en la última Hermione hace que sus papás se olviden de ella. Oye, qué horrible, qué triste. Qué horrible. No, no sé, todo depende. Pero yo creo que olvidarme de mí sí me rodea la gente que me quiere. Ok, muy bien. Emilia, nuevas cosas, nuevos proyectos, que se viene. Siempre hay nuevos proyectos. Acabo de terminar el lanzamiento del disco Ciudad de México con un concierto hermoso que es súper lleno. Hice un par de conciertos de gira en Bogotá, Colombia. Y voy a un festival en Madrid que se llama Sonorama Rivera, que va a estar súper bueno presentar el disco allá. Regresando estaré aquí en Ciudad de México. Vienen proyectos de canciones para películas. Vienen nueva música para noviembre, sin ninguna duda, en colaboraciones con artistas. El P para el otro año, la verdad, es una bola que no para. Pues aquí en Dame de Moog nos vamos a lanzar a todos tus conciertos. Vamos a descargar tu música en todas las plataformas digitales. Vayan a seguirla. ¿Cómo te pueden encontrar? Soy Emilia Música en TikTok, en Instagram, en plataformas digitales. Soy Emilia. Y pues yo soy Emilia, amigos. Un beso. Soy Emilia, aquí en Dame de Moog.